Yo creo que uno de los más importantes, al lado de la acción de renovación política, moral, al lado de la organización de las columnas nacionales, locales, de los colectivos y movimientos, al lado de la agenda de gobierno económica, social, política, al lado de la denuncia, neutralización y derrota de la estrategia imperial para imponernos un modelo de caos y de golpe en Venezuela, una de las tareas más grandes que debemos desarrollar en colectivo y en lo individual, es construir una nueva política comunicacional de la revolución bolivariana. Es hacer una gran revolución cultural, comunicacional, renovar nuestro mensaje, renovar nuestro discurso, fortalecer en la renovación la simbología de la patria, nuestra bandera, nuestro Bolívar, nuestro Chávez, nuestro canto nacional de gloria al bravo pueblo. Profundizar el conocimiento de la historia como fuerza viva del presente, una nueva política comunicacional de contacto directo con el pueblo es la base de escuchar a la gente, de abrazar al pueblo, de llevar y recibir el amor, de llevar la conciencia, de llevar la verdad, la verdad, de renovar la esperanza, de renovar la esperanza, de los que sufren, de los que se confunden, de los que están en contra, porque me cayó mal tal cosa o porque no me cumplieron tal cosa, o porque estoy cansado de tal cola y tal cola, llevar la verdad. Si queremos paz, llevemos la verdad. Establezcamos un diálogo real y verdadero con nuestro pueblo, pero desde el espíritu revolucionario, desde el empuje y la chispa de lo que somos, que nadie baje las banderas de la revolución, del socialismo, no es tiempo de riar banderas, es tiempo de levantar esperanzas nuevas, una gran revolución comunicacional, cultural, y solo el Congreso de la Patria la puede hacer, con la canción, con la imagen, con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo, con el ejemplo. Ahí le tomo la palabra a este intelectual, pensemos a Venezuela desde Venezuela, desde el barrio, desde la comuna, desde la fábrica, desde el liceo, desde la calle, desde la esquina, repensemos nuestra Venezuela, y que el Congreso de la Patria se solidifique. En los días que está por venir, definamos claramente la agenda, las propuestas, las columnas a construir, y que se levante un nuevo liderazgo. Yo he dicho que hay una necesidad tremenda de renovación profunda del liderazgo de la patria. Solo los revolucionarios podemos gobernar este país. No ha nacido el oligarca que pueda gobernar en paz y estabilidad Venezuela. No ha nacido. Y creo que pasarán 500 años para que nazca un oligarca que venga a gobernar este país. Así que defender el poder revolucionario es defender el derecho a la paz, a la estabilidad, al derecho al futuro, a la independencia. Yo he dicho que hace falta renovarse. Y cuando lo digo, lo digo porque lo asumo, porque lo creo. ¿Saben ustedes que este hombre que está parado aquí es igual a cualquiera de ustedes? Es un humilde hombre que no nació en cuna de oro. Que vio su luz por primera vez aquí, en esta tierra gloriosa de Caracas. Conozco hasta el último rincón del último barrio de esta ciudad. Y mi escuela fueron las esquinas, los barrios, las calles. Y sé la responsabilidad que tengo y la asumo todos los días de la vida. Pero también sé que debemos ir en un proceso profundo de renovación. en primer lugar nosotros, la fundación, la generación fundadora de la revolución, quienes estuvimos al lado del comandante Chávez y ocupamos posiciones de mando como presidentes, ministros, gobernadores, dirigentes, somos los que tenemos que dar ejemplo y renovarnos en nuestros métodos políticos, renovarnos espiritualmente, en nuestra fe. Dar el ejemplo todos los días de liderazgo unitario, abarcador, convocante. Dar el ejemplo todos los días de firmeza en la calle, caminando con el pueblo, oyendo al pueblo, sufriendo con el pueblo, cantando con el pueblo, sonriendo con el pueblo. Es un gran esfuerzo. Pero estamos preparados para hacerlo, compañeros. Rompamos cualquier vestigio de burocratismo o acomodamiento que tengamos en nuestra vida cuidando la seguridad porque tenemos unos criminales al frente. Las próximas horas vamos a mostrar pruebas de unos campamentos paramilitares que se descubrieron en el estado Miranda con planes para asesinarme. No quise traerlo hoy aquí para no enrarecer el clima porque tenemos que estar en las calles que el pueblo nos cuide y no cometer errores y no cometer errores de ningún tipo y cuidarnos. Es la primera línea de renovación. Compañeros, todos tenemos que hacerlo. Nadie crea, no, no, eso no es conmigo. Es con todo. Es con todo. Es con todos los partidos políticos. El PSUV, el PCB, Redes, PPT, el MET, Podemos, a Alianza para el Cambio, Vanguardia Revolucionaria, NCR. Es con todos los movimientos sociales. Yo le digo a mis compañeros, me disculpan, del movimiento sindical y creo que lo están haciendo, lo felicito. Ha llegado la hora que surja una nueva generación de líderes de la clase obrera, de líderes sindicales, de lideresas. ¿De la mano de quién? De Osvaldo Vera, de Will Rangel, de los líderes fundadores que estuvimos al lado de Chávez, ¿verdad? Así lo digo a todos los movimientos sociales. Pero en segundo lugar, hace falta un proceso profundo de surgimiento, surgimiento de un nuevo liderazgo. De abajo hacia arriba, desde las bases profundas de los barrios, de las comunidades, de las universidades, de las fábricas, de los liceos, de los centros de trabajo. Hay que prepararse. Yo creo, escuchando a estos líderes nuevos que hay, que ha llegado la hora de que sin nuevo sectarismo, porque los sectarismos no vayan a creer, sectarismo es como la gripe, se le pega a cualquiera. A veces hay más sectarismo en alguien que está pujando por surgir que en alguien que ya surgió. ¿Qué estaban diciendo del Congreso de la Patria? Unos sectarios decían, no, ese es un Congreso antipartido, los sectarios de partido. Y otros sectarios decían, no, ese es un Congreso, ¿cómo es? que solo es del partido. No. Es un Congreso de los patriotas, de los revolucionarios, de los socialistas, de los que aman el país. Es un Congreso de todos los que quieran unirse para construir esta patria en estos años que están por venir. Es un Congreso para todos. Es un Congreso refundacional de las fuerzas sociales. Es un Congreso fundacional de nuevas fuerzas sociales. Es un Congreso para la renovación del liderazgo. Sintámonos felices que la vida nos da la oportunidad de seguir aportando a nuestra patria y renovarnos profundamente. Seamos cada vez más honestos. Seamos cada vez más firmes, más patriotas, más antiimperialistas. Seamos cada vez más revolucionarios. Seamos cada vez más venezolanos. Sintámonos cada vez más venezolanos desde aquí, desde el alma profunda, desde la raíz de Bolívar, de Zamora, de Chávez. Esta es la revolución del siglo XXI y este es el Congreso de la Patria para hacer irreversible la revolución socialista, bolivariana y chavista del siglo XXI. dejo formalmente instalado el Congreso de la Patria hoy, 13 de abril, día de resurrección del año 2016. ¡Que viva el legado de Hugo Chávez! ¡Que viva el legado de los libertadores! ¡Que viva el Congreso de la Patria! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias hermanos! ¡Música!